La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha comenzado a probar su nueva funcionalidad de llamadas VoIP con algunos usuarios seleccionados después de haber lanzado hace unas semanas su versión para la web. Desde la red social Reddit están llegando las primeras informaciones de usuarios que ya disfrutan de esta nueva función. No queda muy claro cuál es el criterio de WhatsApp para escoger a los usuarios. Algunos cuentan que la nueva interfaz les apareció tras actualizar la última versión de la aplicación desde su página web oficial, mientras que otros han explicado que accedieron a ella después de que uno de sus contactos les hiciera una llamada a través de WhatsApp. Por el momento la compañía no ha hecho ningún comentario al respecto, pero parece que en poco tiempo todos los usuarios tendrán acceso a las llamadas a través de WhatsApp, que son gratuitas y solo pueden realizarse entre clientes de la aplicación. Hace unas semanas WhatsApp lanzó su también esperada versión para web para poder seguir compitiendo con aplicaciones como Lime, aunque ésta ya ha recibido críticas por parte de los usuarios.